Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De quien sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fuera de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Que el paso lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Suplice valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Y el paso lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Suplice valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero ya que es lo que vamos a hacer Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me pasó lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a extrañar Te vas a extrañar Me pasó lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mí jamás Supiste valorarme Yo sé que nadie Quiere lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Oye